Cordial saludo para todos desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yarmal, llevándoles el mensaje de la prevención. En esta temporada que ya entra el invierno en nuestra región, que es una situación muy impredecible la del clima, pero hemos visto que ha predominado el tiempo lluvioso, es prudente hacer unas recomendaciones para la temporada invernal, que son dos situaciones especialmente las que se nos pueden presentar en nuestra población. El uno es el tema de inundaciones y otro es el tema de los movimientos en masa, lo que conocemos como deslizamientos. El llamado es para que todos estemos alerta e incrementemos las medidas de prevención. En cuanto a las inundaciones lo que podemos hacer es mantener limpios los drenajes, también evitar arrojar basuras a las alcantarillas, a las quebradas, que ese es el principal causante de las inundaciones de nuestra población. Es una población que por la topografía no es muy factible de que se inunde, pero sí se presentan represamientos de agua en algunos sectores populares, como lo es en la Carrera XXI de Añar los Libertadores, en la boca del Monte Carrera XIX, igualmente en parte del barrio San José. Son sitios que tradicionalmente hemos tenido eventos en la temporada invernal, pero la mayoría de los casos se debe a la imprudencia de las personas que no saben disponer de los desechos. Entonces estos desechos los vamos a disponer en el vehículo recolector, para eso pues está la parte de aseo. Bueno, cualquier situación de emergencia reportarlo de inmediato al Cuerpo de Bomberos, el teléfono es el 119 o el 887-1123. Este fue el mensaje de la prevención desde el Cuerpo de Bomberos de Armalo.